Bien, Más Sabor Estudios presenta a Pony, Niga, Boys, Santos Feeling Faldas Cortas, Norico y Santa Flor 2007 Hola, dime cómo estás, nunca te puedo llamar Y me saben mal Algún día hay que quedar Los amigos de verdad De todo pueden hablar Pienso en qué hace sin su vida Saco malas compañías No me atrevo a hablar Le sentará mal Si le cuento lo que pienso Sé que no lo entenderá Oh, 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 oh Con la sinceridad Mi intención es atacar Pero ya no aguanto más Me vas a escuchar Encontrado en la fuga Pero nuestra amistad No me permite callar Hace tiempo que no atiendes a la gente que te quiere Date cuenta ya Solo te quiero llorar Si no quieres escucharme No tenemos más que hablar Y si le digo la verdad No le va a gustar Me dejará de amar Es tan terrible la verdad Quien quiero caer Con la sinceridad Santa flow boy Miénteme, miénteme, dime que me quieres Que soy lo más especial entre los hombres y mujeres que conoces Dime lo que quiero oír y no habrá roce Te he dicho yo que te metas en mi vida Pues entonces Cállate, métete la lengua donde te quepa Ya tengo padre, ya tengo madre, que lo sepas No me interesa si de lo que yo hago discrepas Lárgate ya y que me subas Lárgate ya y que me subas más a la chepa Sudo de consejos, de sermones, de esta canción Siempre estoy seguro de mí Mira, mi vida es mía, se acaba la conversación No me comas la cabrón si vas de paliza Pasa de mi rollo que no me interesa tener a colegas Que van de cansinos, de sábelo todo Si quieres hacerme un favor Solo quédate ya de una vez, anda, déjame solo Me basto y me sobro para decidir Si quiero seguir malviviendo a mi modo Y si le digo la verdad No le va a gustar No le va a gustar No le va a gustar Es tan terrible la verdad ¿Quién quiere cargar Con la sinceridad Y si le digo la verdad No le va a gustar No le va a gustar No le va a gustar Es tan terrible la verdad ¿Quién quiere cargar Con la sinceridad